Muy muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy canario y hoy les traigo un vídeo bastante especial porque es uno de los primeros vídeos que hice en el canal y no lo he vuelto a traer mal y es con mi cuenta nivel 1, como veis aquí arriba mi cuenta es literalmente nivel 1 y estamos en las 4337 copas y aquí quedan partidas super preciosas y de todo y este es mi mazo ahora mismo, todavía me faltan como muchas cartas por conseguir pero como veis tenemos aquí pues el mea caballero, el dragón infernal, la bandida, pues cosas por el estilo y las partidas hacen graciosas porque en nuestra torre literalmente estamos a nivel 1, o sea cualquier cosa que llegue a la torre, adiós o sea hemos perdido la partida y cada torre creo que tiene 1000 de vida y mirad estamos jugando contra un nivel 11 y mirad mi torre del rey que es literalmente nivel 1, o sea es muy complicado aquí porque no podemos mejorar ninguna carta, siempre solo podemos coger cartas pues de paquetes podría decir entonces vamos a tirar primero el vamos a tirar chispitas y ya después a lo mejor podemos tirar un ejército de esqueletos pero ese no me gusta nada ese dragón infernal está amenazando ahí bastante a mis chispitas lo cual no me gusta y vamos a tirar nosotros también nuestro dragón por aquí nos ha tirado unas flechas bastante malas el rival pero es que es eso y mira y tiraron el mago por la otra línea creo que conseguimos hacer torre aquí igualmente llega un chispita y llega un ejército o sea un barrio de donde yo habéis fijado que ni hicimos torres porque es que tiene nivel 11 y nuestras cartas pues son prácticamente de nivel de lo que salen ahora mismo es una partida que incluso nosotros haciendo todo ese daño está igualada porque nuestra torre tiene casi esa misma vida y su torre hace muchísimo más daño que la nuestra o sea que igualmente estamos jodidos por ahora pero por lo menos estamos estamos bien es decir no nos ha hecho nada daño la torre estamos controlando la partida y pues ir viendo a ver cómo va la cosa es bastante gracioso porque ya veréis el daño que mirad mirad el daño bueno ahora no se puede apreciar por el dragón infernal pero como llega a dar un golpe mirad mi torre como se queda bueno no no llega a dar ningún golpe a ver lo cual está súper bien no sé de que me quejo en verdad y vale aquí tiramos un barril un barril de duendes y por ejemplo eso lo tenemos que parar porque empezar a fijaros cuánto daño hace la torre a ese dragón infernal es que prácticamente no le baja la vida mirad 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 las flechas que tira la princesa es que son flechas de papel o sea es lo que creo porque mirad toda la vida que o sea le queda poca vida y tardó muchísimo en matarla lo cual joder entonces cuesta sabes y encima un peca nivel 12 o sea como voy a ganar yo un peca nivel 12 bueno a ver aquí hacemos torre que es lo positivo creo si el rival no defiende más y pero tendremos que tirar a lo mejor un mega caballero a ver si podemos tirar un mega caballero a ese mago y vamos a tirar esto aquí y por favor chispitas vale el chispitas es que es la carta o sea la mejor carta que tengo literalmente el chispitas es lo mejor porque hace una del año que es que no es ni medio normal o sea entonces tenemos nuestro chispitas ahí que va a pegar a eso y cuidado ahora ahora sí que cuidado bueno tenemos nuestros dos dragones infernales pegando a ese peca que igualmente hasta le cuesta matarlos y como veis apenas nos ha hecho daño en la torre lo que tenemos que tener en cuenta es que para ganar tenemos que jugar muy bien si no jugamos muy bien no ganamos y también porque nosotros no tenemos encima ningún hechizo entonces vamos a tirar un mega caballero por aquí que con el mega caballero ya literalmente ganamos la partida y ganamos otra primera partida contra un nivel 11 que tenía pues un peca nivel 12 o sea como yo paraba eso o sea gracias a que tenemos el chispitas y no tenía nada para un rayo o algo así porque un rayo seguramente luego se ha matado de un golpe y mira tenemos un cofre mágico mira ni tan mal lo necesito a ver si me toca alguna otra legendaria y a ver a ver qué tal entonces vamos a otra partida vamos a seguir jugando y si les gusta este tipo de vídeos con la cuenta nivel 1 subiendo las partidas que juego aquí y demás decímelo en los comentarios que lo aprecio bastante y traeré más vídeos con la cuenta nivel 1 si no les gusta pues claramente no lo traeré entonces empezamos con la partida de duendes y el rival sorprendentemente no me tiran nada no entiendo o sea el rival no sé si está de vacaciones o qué y bueno me ha tirado eso voy a tirar un leñador aquí me parece bastante buena idea ya que el chispitas ahora tengo que tirarlo por esta parte y por ejemplo el mini peca ese mira lo vamos a dejar mirad la vida que tiene el mini peca ustedes fijaros y mirad todo lo que va a tardar la torre en matar ese mini peca o sea con la vida que tenía el mini peca es que de milagro no ha pegado dos veces bueno por lo menos tenemos nuestro chispitas nos va a dar mucho elixir ese ese golem ese golem de elixir y vamos a tirarme al caballero para no liquear porque nos iba a dar bastante bastante elixir y yo creo que aquí podemos podemos ganar la partida y mi objetivo es intentar subir la cuenta a nivel a nivel a nivel no a mira ya no me sale ni el nombre mi objetivo es subir la cuenta a 5000 copas espero conseguirlo es bastante complicado porque aquí pues puedo ganar alguna partida y demás pero cuando subo un poquito más de copas se puede llegar a complicar y como veis tenemos que 4300 una cuenta nivel 1 o sea en verdad es una auténtica locura tener en esas copas una una cuenta que sea nivel 1 y les invito a que también ustedes probéis a jugar una cuenta nivel 1 intentar subirla todo lo que podáis porque de verdad otra cosa no pero es súper divertido jugar con la cuenta o crear una nueva cuenta empezar a empezar a subir ahí y lo de ahí como nivel 1 y vamos a ver si tenemos suerte lo que yo quiero tener es también otras cartas tipo el fisherman me ayudaré muchísimo porque la función del fisherman es bastante buena de ir a las cartas a la torre del rey y demás aunque no sé si me rentaría tanto en este en esta cuenta y vamos con otra partida llegamos 2 de 2 bastante bien por ahora no me quejo y lo más importante es en tener los mazos para los que los para que lo vean cartas legendarias cartas épicas porque son los que más nivel te aparecen pues de paquete por decirlo así entonces vamos a tirar aquí un dragoncito infernal espero que no tenga mago eléctrico porque si no me voy a ir a llorar al río igualmente voy a irme a llorar al río porque ese globo va a ser la torre el dragón infernal se va a quedar mirándole en plan un poco tonto seguramente como siempre hace pero es que el globo lo mata de literalmente dos golpes y eso pues es un problema encima va a dar otro golpe a la torre del rey ese globo prácticamente ya me ha hecho la partida me ha hecho la partida y ahí por ejemplo los esqueletos fijaros que la torre los mata de dos golpes no los mata de uno y eso pasa con bats y con muchas muchas cosas por el estilo entonces ahí tenemos que tener cuidado y el globo con que llegue una vez más a la torre ya hemos perdido la partida así que tenemos que tener mucho cuidado a partir de ahora y reservar siempre 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 ese dragón infernal para el globo me trabé ahí y casi me ahogo me había salido no tiene ningún sentido pero bueno vamos con la princesita ahí que nos está ayudando bastante y no puedo tirar el dragón infernal ni aunque me tire el megacaballero tenemos que esperar vale bien tenemos eso ahí no está para nada mal nos va a tirar probablemente eso el megacaballero ahora y tenemos que pararlo con un megacaballero nuestro entonces vamos a esperar aquí y bueno no está tan mal porque ya casi no tiene vida y tenemos nuestra bandida que va a saltar ahí al mago y no le va a hacer daño entonces vale bien no estamos para nada mal lo único tengo miedo a esa torre del rey porque un globo que pegue bien ahí ya prácticamente es partida no podemos hacer nada el globo es lo que normalmente me cuesta más más parar entonces vamos a esperar un poco vamos a ver si nos tiene un globo y aún así siempre va a llegar la bomba de muerte entonces siempre va a estar daño así que sólo tenemos chance de un par de veces de salvarnos en ese sentido entonces vamos a tirar una princesita por aquí no entiendo qué hace el rival y mira me tiran un globo ahí delante lo malísimo porque el dragón infernal lo puedo tirar ahora aquí hostia su dragón infernal eso sí no me lo esperaba y así mira la choza de donde fue mala ya que encima nuestro nuestro megacaballero pudo huir y vamos a ver si sobrevive eso y vale vamos a tirar un ejercito de esqueletos que justo iba a decir creo que no es la mejor idea tirar ejercito de esqueletos la verdad y yo creo que esto ya es partida para él o sea yo no creo que podamos remontar esto ya quizás uno si nos va a tirar una torre de infierno bastante mala y nuestro dragón infernal se va a matar con su dragón infernal y sólo necesitamos que chispitas pega torre mira de chispitas consigue pegar a torre va a llegar el partido donde hemos ganado la partida no sé ni cómo porque si tiraba un globo a la torre el rey era partida o sea perdíamos o sea no podemos hacer nada y pues conseguimos ganar otras 30 copas vamos subiendo poco a poco ya estamos en esas 4400 copas y pues vamos a vamos a jugar otra partida más a ver si pues conseguimos conseguimos ganar otro nivel 8 yo lo que hago normalmente esperar un poquito a ver qué es lo que es lo que tira el rival que es lo que hace y ya después yo pues como contestarle entonces vamos a tirarme a caballero en el medio para que se venga al medio y pues a lo mejor debería tirarlo encima encima del príncipe pero me gusta más tirarlo como en ese sitio por si tiran algo más después justo por el puente y hace mucho daño me a caballero o algo pero pero bueno vale nos tira nos tira un gigante bien vamos a tirar aquí un chispitas y porque el chispitas se encarga del gigante y nosotros pues hagamos la vista gorda por decirlo así y como veis el chispitas está ahí pegando va a pegar otra vez y cuidado con el príncipe yo creo que el chispitas igual se lo carga vamos a ver si se lo consigue cargar y el rival tiene pinta que viene con un gigante doble príncipe y vamos a ver qué es lo que es lo que hace después de esto vamos a tirar esto pero que no tenga ejércitos esqueletos por favor porque si no se complica no es muy ate doble príncipe clásico entonces conseguimos hacer torre bien vamos a aprovechar o sea aprovecharnos vamos a intentar matar eso ya ahí y no se nos complique más y mirar el minero el minero es que lo tenemos que parar porque mirar la torre el daño que le hace a un minero nivel 9 que no le baja la vida literal tenemos que tirar más cosas que sean lo que nos ayuden a pues a pues eso a que pues matar las matar las tropas entonces nos tiró la bola de fuego por ahí simplemente vamos a seguir esperando a ver qué es lo que nos tira el rival va a estar gracioso pero pero bueno vamos a tirar un dragoncito infernal por esta parte y vamos a esperar un poco lo único tengo miedo de que un push grande de gigante doble príncipe y no lo pueda parar pero no lo creo tampoco en verdad entonces vamos a tener nosotros nosotros nuestros chispitas por esta parte y el rival extraña que no esté tirando nada no sé si no tiene el exil si se ha rendido o que ha hecho el rival no tengo ni la más menor idea y yo creo que sí que se ha rendido entonces vamos a tirar un leñador por aquí vamos a tirar un mega caballero por acá mira no se ha rendido todavía estaba ahí todavía estaba vivo entonces vamos a tirar esto aquí vale vamos a tirar esto por acá mira le pegó al mago eléctrico que raro no pensé que le fuera a pegar a él y no sé si estaba esperando que yo tirara cartas y él es para accionar que no lo recomiendo para nada pero bueno ya se mata estas coronas como veis con cuentas nivel 1 pues seguimos ahí subiendo aunque nuestra torre no haga nada de daño aunque no tenga nada de vida si jugamos bien y tal podemos subir así que les invito que si les gusta el vídeo dejar un like suscribiros y sobre todo ponerlo en los comentarios y si veo apoyo seguiré subiendo cuentas nivel 1 si no pues aquí quedará el vídeo es lo que es lo que hay pero bueno vamos viendo y seguramente subiré o al menos una segunda parte espero que les haya gustado el vídeo dejar un like bueno vamos a vamos a ver un momento aquí si me toca legendarias por favor porque de verdad la legendaria no necesito sí o sí y a ver si tenemos suerte y nos sale una carta legendaria no no nos sale pero bueno dejar un like suscribiros todo lo queráis y nos vemos en la próxima adiós